Buenos días amiguitos, mi nombre es Rafael Por Fuera Tirado y somos los niños de tres ¡Señitos! Te adelanto en el diccionario de nuestro hermoso Perú Les vamos a contar cuatro aliviananzas ¿Puedes no adivinarlo? ¡No! ¿Será la respuesta correcta? ¡Sí! Mi nación es amiguitos Hola amiguitos, mi nombre es María Fernana Vidal Nos voy a presentar una mininanza Lo canto con recorazón, con bullo y emoción ¡Sono libres para empezar! ¡Y viva Perú a terminar! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será? ¿Será la madera? ¿Será el escudo? ¿Será el himno nacional? ¿Será el himno nacional? Sí, es el himno nacional ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días mis Buenos días amiguitos Mi nombre es Camila Balboa Hoy voy a presentar una mininanza 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 ¡No! 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 ¿El escudo? ¡No! ¿La escala pera? ¿La escala pera? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días mis buenos días compañeritos Hoy les voy a presentar una mininanza Tiene una mininanza Tiene forma rectangular Y tiene dos colores Y lo verás notar Rojo y blanco Sus colores son Y es el orgullo de nuestra canción ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será una bufanda? Y lo volvemos a guardar Y será Será la bandera del Perú O será La fresa La respuesta es La bandera del Perú O será Hola amiguitos Mi nombre es Ollanto Paulón Mienta Pero necesito una Alganza Si Por la La ría del Perú Que representa Mi queso Enero animal Vegetal Y mineral Si te digo más La mineral ¿Qué será? ¿Qué será? ¿La escalapella? ¿Escuro? ¿O la bandera? ¡Escuro! ¿Qué será? ¡Escuro! 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 Gracias.